Hemos estado mucho tiempo viviendo en el punto La culpa fue del maricomio y nos dejó un poco blanco Tratemos en vendernos rápidamente Ponga la Biblia y la juramos Sabremos corresponder a tanta admiración Escuchando a Miental Morfosis cantar ¡La Cámara de Dios! ¡La Cámara de Dios! ¡La Cámara de Dios! Prometemos en vendanos rápidamente Ponga la Biblia y la juramos Sabremos corresponder a tanta admiración Comprando Paco Ralejo, ¿en qué? ¡La Cámara de Dios! La Cámara de Dios La Cámara de Dios Hey, hemos estado mucho tiempo viviendo de vuelta La culpa fue el manicomio que nos dejó Un poco locos en Invicta Rock Prometemos de enmendarnos rápidamente Porque la Biblia aquí no juró más Sabemos corresponder a tanta admiración Comprando más fuerte la altura que La Cámara de la Lección 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 ¡Feliz cumpleaños de Dalma Hermosín!